Señoras y señores, damas y caballeros, aquí se inicia nuestro canto. El primer o la primera participante es Rita Marlene Paima Aricara. Ella viene desde el caserío Centro Poblado de Santo Tomás. Nos canta o nos interpreta la canción Tana Kukama. Fuerte los aplausos para nuestra primera participante de esta noche. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a la primera participación de esta noche, Tana Kukama, que nos interpretaba los representantes del Centro Poblado de Santo Tomás.